¿Tú crees que si se le plantea al presidente de la República en la conferencia mañanera, pues abiertamente, ¿qué pasó con los acuerdos de San Andrés? ¿Podamos obtener una respuesta precisa de exactamente por qué no se cumplió esa promesa? No lo sé, Luis Guillermo, yo se lo pregunté al presidente, pero prácticamente cuando empezaba el sexenio, el primer año, digamos, y luego se lo pregunté como qué será, un año después, todavía era la primera mitad del sexenio. El presidente de la República dijo que sí, que era algo que se estaba viendo, que se iba a cumplir, pero la verdad, sobre todo la segunda vez, sí noté que no era algo que estuviera muy seguro ya de asumir para esta administración. Y de tal suerte tuvimos después las entrevistas con Adelfo Regino y él nos decía, sí, miren, ya van muy avanzadas las pláticas y estaban habiendo pláticas con varias comunidades indígenas precisamente para avanzar en una iniciativa y pues después todo quedó prácticamente en nada, todo se apagó. Ahora, ha habido desencuentros importantes también y yo creo que tiene que ver, tiene que ver con esto. Ahora, esto no, esto no, tampoco deja uno de reconocer, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la tribu Yaqui. La tribu Yaqui, pues la tribu Yaqui tiene autonomía de facto también reconocida, digamos, desde la época del general Lázaro Cárdenas y creo que es muy importante lo que está ocurriendo. La recuperación de tierras ahí es impresionante y eso también hay que reconocerse. De hecho, de hecho, me parece que la política del propio gobierno federal no ha sido vamos a generalizar y hacer una una el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, sino vamos a ir resolviendo problema por problema. Entonces están resolviendo el asunto de los yaquis y ahora a mí me pareció muy importante la resolución en gran parte del tema de los huirrarica o huicholes o yaquitari. Y pues, este, esta, esta, recordarás que una se vinieron en marcha caminando hasta el Zócalo de la Ciudad de México. No tenían mucha expectativa de que fueran recibidos en Palacio Nacional por el presidente. Sí lo recibieron, sí fueron recibidos y pues ya recuperaron gran parte del propio territorio. Entonces, me parece que el presidente ha ido, este, como que alguno, el asunto de los eris, ¿no? Pero la verdad es de que muchos quedan fuera. Por ejemplo, los mayos. El asunto de los mayos a mí me parece incluso triste porque los mayos siempre se reconoce a la tribu yaqui de, pues, el sacrificio que tuvo. Y que precisamente así es como han recuperado su autonomía y como hasta la fecha siguen siendo reconocidos. El caso de los mayos, Luis Guillermo, es muy similar al de los yaquis. Sufrieron lo mismo, pasaron por lo mismo y los mayos ni siquiera tienen el reconocimiento en la historia. Ni siquiera tienen el reconocimiento en la cultura popular porque uno dice yaqui, ah, pues sí, los yaquis ejercen su autonomía, etc. Y los mayos que pasaron por lo mismo, que sufrieron lo mismo, prácticamente no tienen reconocimiento de su territorio. Entonces, me parece que una aprobación de los acuerdos de San Andrés vendría, pues, a darle herramientas a todos los pueblos por igual y ya no ir atacando caso por caso porque, pues, va a ser un asunto de nunca acabar. Este es un asunto que tenemos que plantear. Es una parte de la agenda que no podemos dejar, por lo menos de saber qué le pasó en este sentido, mi querido Sosimo. Te agradezco muchísimo esta conversación con Sin Censura Televisión, esta colaboración entre Contralínea, la mesa de investigación de Contralínea y Sin Censura Televisión. Nos vemos pronto. Claro que sí, Luis Guillermo, ha sido un placer, es un gusto siempre estar con la audiencia, estar con el equipo. Muchas, muchas gracias por esta amabilidad. ¿Los espacios de Contralínea, Sosimo? Pues sí, estamos en www.contralínea.com.mx. También tenemos un noticiero que transmitimos por YouTube y Facebook de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, Contralínea Periodismo de Investigación. Y también tenemos una mesa de análisis los lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde y hasta las 2. Nuestras redes sociales nos encuentran como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVox. Muchísimas gracias, estimadísimo Sosimo. Gracias a ti, gracias a todo el equipo y a la audiencia. Ahí está la conversación que hemos tenido con Sosimo Amacho, de la revista Contralínea. Continuamos, no se vaya, vienen cosas interesantísimas en Sin Censura Televisión Autónoma.